¿Qué es la inteligencia artificial? Es un fenómeno entre la comunidad científica y los programadores. Es una forma de enseñar a los ordenadores a aprender a través de una serie de documentos que en la red, en internet, tenemos muchísimo material con el que estas inteligencias artificiales se entrenan. Digamos que aprenden, como lo hacen los humanos, a través de unos códigos concretos. Establecen relaciones entre imágenes, entre sonidos, entre músicas, entre palabras. Y con esto hemos conseguido que de alguna forma puedan sacar conclusiones y establecer relaciones entre diferentes imágenes. Y todo eso, una vez que el entrenamiento ha terminado, estos programas son capaces de generar de forma casi instantánea un resultado que es fruto de ese entrenamiento. Bueno, vamos por partes. Digamos que enseñamos a esta inteligencia artificial a dibujar, a pintar como, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Y le pedimos que nos pinte un helicóptero. Este sería más o menos el resultado de pedirle a la inteligencia artificial que nos pinte un helicóptero como si lo hubiera pintado Leonardo da Vinci. Por supuesto, Leonardo da Vinci solo imaginó en sus sueños más locos lo que podía ser un helicóptero. Pero esto lo podemos llevar mucho más allá. Podemos coger, por ejemplo, la Gioconda y quitársela a Leonardo da Vinci y decir a todos los pintores, tanto modernos como antiguos, que pinten la Gioconda. Como la hubiera pintado Leonardo da Vinci, bueno, aquí tenemos a Picasso, a Dalí, a Monet, a Mané, a Van Gogh, a todos los pintores que se me ha ocurrido, les he dicho que por favor me pinten la Gioconda. O por lo menos una interpretación de lo que la inteligencia artificial ha entendido que es la Gioconda y a su vez el estilo de pintar de cualquier pintor. Entonces, aquí tenemos una muestra de los cientos de imágenes que he conseguido recopilar a través de unos pocos segundos de interacción con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me ofrece estos resultados que son bastante interesantes, bastante inquietantes también. Porque esto de la inteligencia artificial es algo bastante nuevo y en muchos casos la gente le tiene mucho miedo porque hemos visto todos lo que le pasó a Schwarzenegger en Terminator o en tantas películas distópicas en las que la inteligencia artificial se vuelve loca y ataca a los humanos. Esto de momento no va a pasar. Lo digo porque mucha gente tiene miedo a las revoluciones, a los cambios disruptivos. ¿Qué os parecería ver al Bosco, a nuestro amigo el Bosco, el pintor fantástico del Jardín de las Delicias que hiciera de las suyas pintando, por ejemplo, un viaje por España? Este pintor nunca estuvo en España. Este pintor holandés jamás pisó este país. Y sin embargo, podemos imaginar de la mano de esta inteligencia artificial cómo sería la pintura del Bosco si hubiera dedicado mucho tiempo porque estamos viendo un montón de imágenes de lo que sería la pintura del Bosco en un viaje alucinante por San Fermín, por Sevilla, cómo pintaría la mujer española, el traje de sevillana, el botellón. Todo eso le he pedido a la inteligencia que... Bueno, a mí me gustaría que le buscáramos otro nombre porque inteligencia artificial es como algo ya redundante. Tenemos que tener en cuenta que esta forma de informática, aunque ahora mismo es bastante novedosa, ha venido para quedarse. Y en algunas conversaciones que he tenido con gente que le parece una amenaza, le parece algo peligroso, le parece que nos va a quitar a todos el trabajo y no le quito la razón. También va a ser una revolución más que nos va a obligar a reinventar el mundo de alguna manera. El que los camioneros se queden sin trabajo porque los camiones conduzcan solos no es bueno ni es malo. Es consecuencia de esta escalada tecnológica que ha conseguido que ciertos procesos que antes eran simplemente para los humanos, ahora las máquinas lo hacen mejor o mucho mejor. Y es que antes le dábamos a las máquinas la capacidad de ejercer la fuerza sobre un tractor que tenía mil veces más fuerza que una persona y nos parecía bien. De alguna forma los tractores y las máquinas que hacen trabajo físico en su momento también supusieron una gran amenaza para la humanidad que vio como ciertas máquinas, la máquina de vapor, el tren de vapor, toda la industria del metal y en su momento supuso una amenaza para el trabajo físico que ejercían las personas. ¿Que luego ha sido beneficioso? Pues yo creo que sí. No era muy sano o muy bueno que una persona estuviera todo el día con un martillo haciendo el mismo gesto cuando hoy en día entendemos que solo tiene que hacer una máquina. Y algo parecido está pasando con ciertos procesos cognitivos que han sido propios de las personas y que ahora van a estar exclusivamente entre manos de inteligencias artificiales entrenadas para resolver estos problemas con mucha más soltura y con resultados que nos van a flipar. Por ejemplo, hay un proyecto de Microsoft de asimilar toda la información que generan todos los laboratorios del mundo a través de un montón de papers, o sea, artículos científicos acerca del cáncer al parecer se publican en el mundo más de 100 artículos científicos de diferentes tipos sobre el cáncer al día y claro, eso no hay mente humana que sepa que tenga la capacidad de interrelacionar tantos conceptos para llegar a alguna conclusión que puedas llegar a ser entonces se le da se entrena a ese software a ese programa para que lea continuamente todos esos artículos científicos y saca conclusiones que luego los humanos pueden de una forma ya más procesada y más más sencilla para nuestra mente trabajar con ellos y sacar conclusiones que luego se convertirán en fármacos o en tratamientos que nos parecerá muy bien disponer de ellos en el arte pasa algo parecido en el arte parece que el arte ha sido siempre cosa de humanos cosa de humanos creativos y poco a poco estamos viendo como como bueno, poco a poco no, de pronto o sea, en pocos meses estamos viendo como la informática irrumpe con una fuerza tremenda en el campo del arte la creación artística tanto visual el arte plástico está siendo una auténtica revolución que está asombrando a todo el mundo ¿no? por ejemplo yo he creado aquí cuadros de Van Eyck el pintor flamenco diciéndole que por favor me pinte España y bueno estos son los resultados o por ejemplo le he pedido a Van Gogh a nuestro amigo desorejado que en vez de cortarse una oreja se dé una vuelta por Marrakech y nos enseñe cómo sería su pintura si en su vida en su experiencia vital hubiese tenido la suerte de visitar la ciudad marroquí que linda con el desierto y con esos trazos y con esa pintura de Van Gogh hubiese expresado el calor la temperatura de esa ciudad de del ambiente marroquí ¿no? y desde luego a mí eso me ha parecido impactante ¿no? esa esa interpretación del pintor del norte extrapolada al sur ¿no? o por ejemplo si os hablaba de Joaquín Sorolla Joaquín Sorolla que murió tres años antes de que de que naciera Marilyn Monroe le he pedido que que pinte a esta mujer maravillosa y que la pinte con esa luz y con ese tratamiento del color en las playas y que y que nos deleite con ese concepto ¿no? es más yo creo que que esto es solo el principio de lo que vamos a poder ver muy pronto y que de alguna forma los museos se tendrán que plantear o saldrán museos en los que podremos ver colecciones de arte de pintura que jamás existió porque jamás el pintor las pintó por ejemplo yo imagino un museo de Picasso un museo de Picasso donde no hay ningún Picasso todos son cuadros que han sido creados con con la idea de Picasso con la forma de pintar de Picasso con su cubismo y su y su maravilloso arte pero que han sido creados a partir del tratamiento informático de ese estilo y de ese digamos de alguna forma los cuadros serán un almacén de la esencia del pintor con sus cuadros de verdad y luego habrá la posibilidad de visitar un museo que serán pantallas en las que los cuadros irán cambiando evolucionando continuamente de hecho esto que ya podemos ver por ejemplo con la literatura la inteligencia artificial está empezando a escribir de maravilla porque establece relaciones entre palabras que nuestra mente y eso que nosotros somos muy hábiles con las palabras la inteligencia artificial está desarrollando unas habilidades impresionantes y muy pronto tendremos la posibilidad de leer una novela un un tratado histórico un artículo científico creados por una red neuronal que lo que ha hecho es un aprendizaje a base de leerse en medio internet o internet entero y establecer relaciones entre las palabras tengo un amigo músico que se ríe mucho de 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 los diseñadores gráficos pero es que a mi amigo músico también le va a llegar el momento de enfrentarse a la inteligencia artificial que compone música que ejecuta música que interpreta música y es que ya hay la posibilidad de pedirle a estos programas que creen una sinfonía de Beethoven o un una obra de Mozart que jamás escribió ni interpretó Mozart ni Beethoven pero también llegará el momento en que la música moderna hasta el bacalao hasta el hip hop serán creados por inteligencias artificiales y lo siguiente lo siguiente serán las películas lo siguiente serán los vídeos porque claro podemos entrenar una inteligencia a que se vea todas las películas de la historia y eso lo va a hacer en un momento que se vea todo Netflix todo todas las plataformas HBO etc que se vea todas las series habidas y por haber que se vea el cine antiguo moderno que se vea el cine de clase A clase B clase C que se vean todos los cortos que se han creado durante toda la historia del cine y cree una película bajo demanda yo le podría pedir a la plataforma que en el futuro exista que cree películas que me haga una película de Tarantino en la que yo sea el protagonista que se coja mi cara que yo le doy unas cuantas fotos de mi cara que yo quiero ser el asesino malvado que lucha contra quien sea y que quiero que lo haga en un entorno futurista con coches que vuelan y que y que además esté dirigida por Tarantino con su estilo y con su forma de hacer cine con sus colores y con su dinámica con toda la sangre salpicando y y bueno seguramente la inteligencia artificial me diga mañana a las 3 de la tarde tienes tu película de hora y media o de dos horas de las que sea y por por un euro y medio por un euro y cincuenta tienes una película hecha para ti por Tarantino y esto esto será el futuro de las plataformas de de streaming de vídeo bajo demanda de vídeo creado exclusivamente para ti tú podrás compartir esa película si te ha gustado mucho con tus amigos y decirles mira soy protagonista de esta película igual que esto estoy seguro que el futuro nos va a sorprender con muchas más ideas que ahora mismo os invito a reflexionar y a pensar que que es posible que pase con todo esto hemos visto como como los filtros de Instagram o de de las redes sociales pueden transformar nuestra cara en un dibujo animado hemos visto todo tipo de de programas por ejemplo que cogen una foto antigua y la animan será posible quizás ver como personajes antiguos hablen con nosotros y nos cuenten por ejemplo ver a Napoleón hablando de de su última batalla será posible ver un vídeo de alta calidad en el que personajes históricos nos cuenten su 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 vida sus batallas sus alegrías y tristezas me encantaría por ejemplo ver un un documental en el que en el que el pintor no solo nos enseña cuadros que no pintó sino que además fantasea sobre la idea de por ejemplo un Dalí que sentado en un sillón nos cuente con su voz grandilocuente como ha inventado y ha pintado nuevos cuadros después de muerto yo creo que que Claude Monet en Nueva York el pintor que nunca estuvo en Nueva York podríamos decir que el mejor Monet podría ser el Monet muerto y es que esto viene con la idea de que claro Monet era el mejor Monet que Monet pudo dar o podría existir un mejor Monet después de muerto y seguramente por ejemplo con Gauguin no con Sorolla me parece que Sorolla el tratamiento de la luz de Sorolla era maravilloso pero es que es posible mejorar ese tratamiento es posible crear personajes en una playa idílica en un vídeo fantástico que supere la pintura de Sorolla creo que que vamos a ver cosas increíbles y tenemos que que de alguna forma estar preparados para para ver los nuevos cuadros de Picasso para entender el cubismo evolucionado y con un tratamiento mucho más sofisticado que el que pudo hacer el pobre pintor en su en su apartamento de de París mientras pasaba hambre o tenía que luchar contra la invasión nazi creo que que vamos a ver un nuevo Rembrandt nuevos cuadros de Rembrandt y a mí es un pintor que me encanta me encanta su cómo entra la luz cómo penetra la luz en y por ejemplo podríamos ver perfectamente las películas hoy en día se utiliza un tratamiento de la luz cada cada película tiene un tratamiento concreto de la luz y podríamos ver una película con el tratamiento de Rembrandt con los personajes y con con el el estilo de Rembrandt sería increíble una película oscura con la luz entrando por las ventanas así que nada os invito a reflexionar y a entender cómo la inteligencia artificial va a incidir en el arte a partir de ahora y cómo los artistas tendrán que reinventarse a sí mismos para ofrecer al gran público nuevas experiencias que ya van más allá de su propia creación sino de lo que pueden hacer con estas herramientas que van a ser increíbles y que nos van a nos van a hacer estallar la cabeza en muchos casos hasta muy pronto y el futuro siempre será más interesante más alucinante de lo que hemos soñado jamás chao y y y y y y y